hola amigos soy su amigo one more 1988 este vídeo es para mostrarles mi nueva colección que acabo de adquirir acabo de adquirir nueve monedas más son tres morgan dolas uno es de 1921 1884 1887 el de 1884 tiene la marca de la moneda de nuevo orleans está casi sin circular nomás por algunos golpes que tiene pequeños la otra es una no sé si se están bien libre ticora sí 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 es una moneda de 25 centavos de 1926 el siguiente es un barber barber cutter de mil de 1905 no tiene marca una cora de 1935 sin marca diciendo de la p una cora sin circular esta cora está en circular es de 1964 desde las últimas monedas que hicieron con plata desde 1964 con la letra de la casa de la moneda de denver una moneda de medio dólar kennedy es de 1967 no tiene marca que se equivocaron y le pusieron la letra de pero ésta no tiene min mark son dos una mala diferencia de ésta que ésta está sin circular esta nueva ésta ya está circular todas las monedas como pueden ver vienen en un plástico duro este plástico duro la exportación de muchos en incluso aquí tiene el plástico duro donde está la imagen lo puedes tocar y no importa si se mancha no mala limpia bueno pues ésta es mi nueva colección si quieres saber algo al respecto de tus monedas por favor pregunta y nos estaremos viendo pronto